Vete directamente a la página 126 porque vamos a empezar por ahí. El manejo de la correa va directamente relacionado con nuestras emociones, es decir, si nosotros tenemos miedo, estamos inseguros, no nos fiamos de la situación, estamos enfadados o frustrados, sí o sí se va a reflejar en cómo estamos llevando la correa. Y como el perro y nosotros estamos conectados a través de ella, ¿sabes qué pasa? Que el comportamiento del perro será el reflejo de lo que le estemos transmitiendo. ¿Significa que el perro es reactivo única y exclusivamente por nuestra culpa? Primero que la culpa la tenemos que quitar porque es un poco judio-cristiana y hemos de quitarla, vamos a decir responsabilidad. Y bueno, y aquí hay una cosa, mira, justo iba a decir otra cosa pero me he topado con un párrafo que creo que es muy interesante que lo veas, que te lo lea. A todo esto he explicado otras cosas, entre medio. Digo, fíjate una cosa, nosotros nos empeñamos en pedirle a nuestro perro una buena conducta en todo, en que sea capaz de tener una buena gestión emocional en las situaciones para que la lleve bien y no tenga problemas de miedo, reactividad o agresividad. Pero ¿y nosotros? ¿Nosotros?